¡Oh, Dios! ¡Clará que le siga Dios! Liturgia de las Horas Oración de la Tarde Vísperas Jueves de la Primera Semana de Adviento Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno Jesucristo, Palabra del Padre, Luz eterna de todo creyente, Ven, Señor, porque ya se hace tarde. Ven y escucha la súplica ardiente. Cuando el mundo dormía en tinieblas, en tu amor tú quisiste ayudarlo, y trajiste, viniendo a la tierra, esa vida que puede salvarlo. Ya madura la historia en promesas, sólo anhela tu pronto regreso. Si el silencio madura la espera, el amor no soporta el silencio. Con María, la iglesia te aguarda, con anhelos de esposa y de madre, y reúne a sus hijos, los fieles, para juntos poder esperarte. Cuando vengas, Señor, en tu gloria, que podamos salir a tu encuentro, y a tu lado vivamos por siempre, dando gracias al Padre en el reino. Amén. Salmo 29 Antífona Señor Dios mío, a ti grité, y tú me sanaste. Te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor Dios mío, a ti grité, y tú me sanaste. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Tañan para el Señor fieles suyos, den gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Yo pensaba muy seguro, no vacilaré jamás. Tu bondad, Señor, me aseguraba, el honor y la fuerza. Pero escondiste tu rostro y quedé desconcertado. A ti, Señor, llamé, supliqué a mi Dios. ¿Qué ganas con mi muerte con que yo baje a la fosa? ¿Te va a dar gracias el polvo o va a proclamar tu lealtad? Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas, me desataste el sayal y me has vestido de fiesta. Te cantará mi alma sin callarse. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, a ti grité y tú me sanaste. Te daré gracias por siempre. Salmo 31. Antífona. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Mientras callé, se consumían mis huesos, rugiendo todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi sabia se me había vuelto un fruto seco. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso, que todo fiel te suplique, en el momento de la desgracia, la crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Te instruiré y te enseñaré el camino que has de seguir. Fijaré en ti mis ojos. No sean irracionales como caballos y mulos, cuyo brío hay que domar con freno y brida. Si no, no puedes acercarte. Los malvados sufren muchas penas. Al que confía en el Señor, la misericordia lo rodea. Alégrense justos y gocen con el Señor. Aclámenlo, los de corazón sincero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Cántico de Apocalipsis 11 Antífona El Señor le dio el poder, el honor y el reino, y todos los pueblos lo servirán. Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las naciones, llegó tu cólera, y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida a que temieran la muerte. Por esto estén alegres cielos, y los que moran en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor le dio el poder, el honor y el reino, y todos los pueblos lo servirán. Lectura breve. Santiago capítulo 5 Aguarden con paciencia, hermanos, hasta la manifestación del Señor. Vean cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Lo va aguardando pacientemente, hasta que la tierra reciba las lluvias tempranas y las tardías. Aguarden también ustedes con toda paciencia, fortalezcan sus corazones, porque la manifestación del Señor está ya cerca. Miren que el juez está a las puertas. Responsorio breve. Ven a salvarnos, Señor Dios de los ejércitos. Ven a salvarnos, Señor Dios de los ejércitos. Que brille tu rostro y nos salve, Señor Dios de los ejércitos. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Ven a salvarnos, Señor Dios de los ejércitos. Cántico evangélico. Antífona. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Preces, imploremos a Cristo luz resplandeciente, que brilla para los que habitan en tierras de sombra, como anunciaron los profetas, y digámosle, ven, Señor Jesús. Cristo, palabra de Dios, que en el principio creaste todas las cosas, y en la etapa final del mundo, tomaste nuestra naturaleza humana. Ven, y arráncanos de la muerte. Ven, Señor Jesús. Luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Ven, y disipa las tinieblas de nuestra ignorancia. Ven, Señor Jesús. Hijo único, que estás en el seno del Padre, ven, y danos a conocer el amor de Dios. Ven, Señor Jesús. Cristo Jesús, que viniste a nosotros como Hijo del Hombre, concede a cuantos te reciben el poder de ser hijos de Dios. Ven, Señor Jesús. Tú, que abres las puertas de todas las cárceles, admiten el festín de tus bodas, a cuantos aguardan a su entrada. Ven, Señor Jesús. Siguiendo la enseñanza del Salvador, oremos a Dios diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración. Muestra, Señor, tu poder, y ven a socorrernos, para que la abundancia de tu misericordia nos alcance los bienes que nuestros pecados han retardado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaña siempre. Amén. 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 Amén.